A través de su programa Bécate, un aproximado de 12 millones de pesos se han destinado a ayudar a los guadalupenses. En tan solo un lapso de 10 meses, destacó el director de Servicio Estatal del Empleo, Clisario del Real Hernández. El anuncio lo hizo en el marco de la clapsura del concurso de capacitación para el autoempleo que tuvo lugar en la comunidad de La Cocinera, donde el funcionario estatal señaló que gracias a los concursos de capacitación dados a mujeres, estas ya recibieron apoyos en maquinaria y equipos para fortalecer sus pequeños negocios. En esta ocasión participaron 21 mujeres, incluyendo la instructora del curso, la cual les dio a conocer sus conocimientos en corte y confección. Posteriormente se les hizo entrega de un reconocimiento con validez oficial, tanto por el Servicio Estatal del Empleo y por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.